Estamos en el segundo día de la semana mis queridos amigos y por eso vamos a comer cerdo ¿Y cómo lo vamos a preparar? Pues lo vamos a hacer con una deliciosa salsa de ciruelas Gracias a los amigos de productos de la familia Usted no se puede perder esta receta, se puede hacer en la sartén, horneada, en fin de un montón de formas Pero si usted quiere saber más, quédese con nosotros, nos vamos a ir a un corte pero ya venimos El tiempo de duración de nuestra receta es de 15 minutos con una dificultad media ¿Y para qué ocasión? Para un almuerzo, una cena deliciosa Veamos los ingredientes en pantalla Aceite de oliva, sal, pimienta negra, ajo molido, comino en polvo, mostaza, clavo en polvo, pasta de tomate Pepinillos, ciruelas deshidratadas, gaseosa, agua, medallones de lomo de cerdo, sirope sabor a maple, consomé de res, fécula de maíz del maizán Vamos a mezclar los ingredientes para preparar la salsa que va a ser la que va a acompañar nuestro delicioso lomo de cerdo Si usted tiene horno o tiene ganas de encender el horno, puede utilizar el lomo entero No es necesario que utilice los medallones Pero si quiere hacer algo un poco más rápido y más práctico, pues lo puede hacer en la sartén como lo vamos a hacer en esta ocasión Muchas veces creemos que para cocinar cerdo es necesario encender el horno, precalentarlo Pero no, en esta ocasión vamos a hacer esta receta muchísimo más práctica y fácil Así que vamos a agregar la bebida acá Puede ser vino también, si no le gusta la bebida carbonatada Así que vamos a agregar en este momento la pasta de tomate sobre la bebida carbonatada También podemos diluir la fécula de maíz del maizal en la bebida Antes de poner la pasta, que también nos va a ayudar a espesarla Así que vamos a mezclar bien esto Se diluye bien porque está a temperatura ambiente Eso es bien importante Para que se diluya bien tiene que estar a temperatura ambiente Así que vamos a agregar también acá la fécula de maíz Y la pasta de tomate Con la ayuda de un batidor como este, maravilloso Vamos a diluir un poco la pasta Para que no nos cueste tanto a la hora de ponerla en la sartén Así que en este momento le vamos a agregar también el sirope de maple A la preparación Para darle un poco, un poquito dulce Así que vamos a apartar esto por aquí Lo ponemos de este lado Vamos a agregar el clavo molido Y el comino Todo de un solo acá, súper fácil Así que corregimos el sabor también con un poquito de comino El comino me encanta, a mí es espectacular esta especia Porque tiene un aroma muy especial Así que ponemos un poquito más y ya estamos También vamos a agregar en esta mezcla La mostaza Y todos los demás ingredientes en polvo que tenemos Que nos van a ayudar a darle más sabor A nuestro delicioso platillo Le damos acá la mostaza Es súper fácil esta receta, parece complicado Para resaltar más el sabor de esta deliciosa salsa Vamos a utilizar el consomé de res de la familia Para ponerla acá, vamos a dejar un poquito Así que vamos a dejar la otra parte para ponérsela a los medallones Y que también tengan ese sabor especial Gracias a productos de la familia Y ahora sí, podemos ver que tiene una textura excelente Nuestra deliciosa salsa Y vamos a utilizar el aceite de oliva en este momento Para los medallones Ponemos un poco aquí en la sartén Si usted utiliza otra parte del cerdo Puede utilizar también nuca de cerdo Que queda deliciosa O si no, el hongo Que es una carne más magra Así que la vamos a poner a dorar acá Les recuerdo que al cerdo le tiene que quedar bien cocinado La carne de cerdo no se puede dejar medio cruda Porque no queremos causar ninguna enfermedad Así que vamos a agregar la pimienta Le vamos a poner bastante, me encanta la pimienta Le vamos a agregar la sal Y dejamos que se cocine Por este lado ya tenemos también la sartén precalentada Y vamos a agregar lentamente la salsa Que ya tiene una buena textura Pero que la queremos más espesa Para crear una especie de glaseado Por eso es que va a tener esta textura tan espesa Porque no va a ser una salsa normal Sino que va a ser como un glaseado Que es un poco más espeso ¿Y qué nos está dando la textura? Nos la está dando la pasta de tomate Y la fécula de maíz del maizal Así que lo dejamos ahí Un momentito más Tiene un aroma increíble Toda esta mezcla de ingredientes La mostaza También la bebida carbonatada A ver Dejamos Que llegue a punto de hervor la salsa Vamos a ver Ya tiene una buena textura Nuestra salsa Y por este lado Vamos a poner primero Las ciruelas acá Vamos a dejar que despidan Y para mientras eso sucede Nos vamos a ir a un corte comercial Pero quédese con nosotros Porque ya regresamos Encuentre la línea Basic de Alsaza En color rojo, negro y azul Disfruta el placer de preparar Tus comidas con Alsaza Ya estamos de regreso Y vamos a dejar Como les mencionaba Que llegue a la textura deseada Nuestra deliciosa salsa Que estamos preparando O glaseado Acá reservamos un poquito Del delicioso consumidor de la familia Le vamos a poner por el otro lado Y también tenemos Las ciruelas despidiendo Todo su sabor Sobre los medallones de cero Vamos a darle un toque Un poquito Agridulce a esta receta Con el pepinillo Lo vamos a partir En cuadros pequeños Para agregárselo A nuestra salsa Lo puede dejar En rebanadas gruesas O hacerlo como lo vamos a hacer Nosotros en este momento También estamos utilizando Ciruelas sin semilla Fíjese bien en eso Porque venden Ciruelas con semilla Y sin semilla Así que vamos a agregar acá Nuestro pepinillo Si usted tiene relish Del que ya venden hecho Puede utilizar de ese Ya tiene un poquito de vinagre Pero no importa No le va a alterar mucho el sabor Y así no tiene que comprar Aparte Más pepinillos Así que vamos a dejar Ahí en este momento Y revisamos Cómo va Nuestros deliciosos medallones ¿Y qué vamos a hacer En este momento? Vamos a hacer algo extremo Vamos a tomar los medallones Y los vamos a meter Sobre Nuestro glaseado Vamos a dejar Que llegue a hervor Y vamos a poner También las ciruelas Fasas Que las hemos dejado Enteras Si usted las quiere partir Para que le abunde Un poquito más Lo puede hacer Estamos poniendo Todas las grasitas Que nos quedó En la sartén Del cero Vamos a apagar Este fuego por acá Y vamos a integrar Todos Todos los ingredientes En la sartén Y vamos a dejar Que nuestros medallones Absorban Todo el sabor Y de esta forma No nos va a quedar Resecual Cierto Que eso también Suele suceder Quiero saludar A Heriberto Hernández Esi Escobar Carlos Castillo Verónica de Martínez Y Eliette de Morán Besos gigantes A todos mis amigos Y de verdad Gracias por siempre Estar pendientes De nuestro Facebook Y Twitter Nos pueden encontrar En Youtube Como 21 La Carta Video Sin dejar ningún espacio Así que ahí pueden encontrar Los programas Pero usted no tiene excusa Para perdérselo Así que mis queridos amigos Nos regresamos A ver cómo va Nuestra deliciosa salsa A ver Ya la salsa Llegó A su término deseado Podemos ver Que está Espesa Deliciosa Con un sabor Espectacular Así que Vamos a Poner primero Se me hace agua A la boca Estoy trabajando Acá rato Porque ya me moro Delante A ver Vamos a poner Primero En la parte de abajo La salsa Así Usted puede hacer El plato familiar Si ya hizo Varios medallones Si no Lo puede mostrar Así Más personal Ponemos la base Y vamos a poner Los medallones Sobre las alas A ver Vamos a tomar El primero Quitamos el exceso Porque ya pusimos La seada En la parte de abajo Y lo ponemos Así A ver Miren que delicia Este platillo Es ideal Para una ocasión Especial Si usted quiere Sorprender De repente Al novio A la mamá Al papá Para un cumpleaños Especial Pues esta receta Es ideal Para eso Le puede agregar También semillas Y si no Lo puede dejar Así Tal cual Lo hemos preparado Mis queridos amigos Ya llegamos al final Del programa Y me despido Agradeciendo Al Sasa Por los sartenes A los amigos De productos De la familia Por esta deliciosa receta Y también A Noa Beauty Salón Por el peinado Y el maquillaje Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!